En el nombre de la Santísima Muerte y por el poder de San Cipriano, invoco el gran poder de Lucifer y de Bapomet, para que me ayuden a quitar todos los males que tenga en su cuerpo esta persona, males de amor, males de brujería, hechicería, males espirituales, dolores de cuerpo y cabeza, y cuantos males tenga este hombre en su cuerpo, yo se los curo, se los quito, se los pongo en las peñas del mar, donde no crezca ni enverrezca, ni permanezca ni enfurezca, donde ni a mí ni a ti, ni a ninguna otra persona haga mal, en el nombre de Jesús, dos mil veces Jesús, donde Jesús se ha nombrado, todos irá a la luz, donde Jesús se ha nombrado, todos serán liberados.